Muchísimas gracias, ojito. Juliet, ¿qué fue? ¿Por qué tú haces así? Yo tengo una inquietud. ¿Por qué tú haces tanto así? ¿Cómo? Yo no hago así. ¿Tú haces así? No. ¿Por qué tú haces tanto así? No. ¿Yo no? ¿Tú sí? Yo no. ¿Tú haces mucho así? Ok, yo te voy a decir por qué yo hago tanto así. ¿Tú quieres saber? Sí. Vamos a ver. ¿Por qué parpadeamos a cada rato? Al abrir y cerrar los ojos varias veces por minuto, los párpados ayudan a mantenerlos limpios. Esta acción se conoce como parpadeo y es involuntaria. Gracias a ello nos protegemos de objetos extraños que puedan entrar y además lubrica el ojo, esparciendo lágrimas por toda la superficie. Juliet, ¿ya viste por qué hacemos tanto así? Esto se llama parpadeo y es para mantener los ojos limpios y es una acción involuntaria, señores. Todo el mundo parpadea. Todo el mundo parpadeo y es una acción involuntaria, señores.